¡Largaron el Handicap Phoenix! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el 2, camuflaje. Estira la cabeza de ventaja sobre el 3, Mambo Italiano en la tercera ubicación, viene corriendo abierto el 4K por aquí. Viene desempeñando abierto y en larga carga el nuevo Humor Sabatino, más atrás viene corriendo el 8, Dom Dorba. Descontado los primeros metros de la prueba con lucha intensa en la delantera. Domina por el centro la pista el 4K por aquí y saca pequeña ventaja sobre el 3, Mambo Italiano. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista, el 2, camuflaje. Viene ganando terreno abierto el 8, Dom Dorba. Y más abierto aún se desempeña el nuevo Humor Sabatino, se manda por dentro el 1, Kibler. Últimos 400 metros de carrera y es intensa la lucha por la primera ubicación. Domina por el lado interior de la pista el 1, Kibler. Saca pequeña ventaja sobre el nuevo Humor Sabatino que no viene emparejando. Pasa a comandar la tercera ubicación para el 2, camuflaje. Últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 1, Kibler abierto el 9, Humor Sabatino. Pocos metros para el disco. Sin poner 1, Kibler. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 9, Humor Sabatino. Y cruzaron el disco.